Y por primera vez en la historia de Arauca participará en un torneo nacional de softball. El campeonato se realizará en la ciudad de Valledupar. Una selección deportiva de softball del departamento de Arauca participará en un torneo a nivel nacional. El evento se realizará en la ciudad de Valledupar. Esto es un gran honor que tenemos el softball araucano, que nos hayan invitado a un octagonal nacional de softball en la ciudad de Valledupar. Es la primera vez que Arauca como selección de softball va a participar. Durante tres días se realizará un octagonal nacional donde Arauca tendrá su participación. Son tres días que se va a participar. El día sábado jugamos dos partidos, el día domingo jugamos otro partido. Si clasificamos el día lunes jugamos la final. Son ocho selecciones de la costa norte de Colombia. Va Barranquilla, Alcaldía de Barranquilla, va Valledupar, va Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Arauca que es la gran invitada a este torneo nacional. El deporte del softball en el departamento de Arauca lleva poco tiempo de estar practicándose y en los próximos días se creará la liga. Bueno, el softball en Arauca ya lleva 20 años que lo hemos estado jugando. Hemos estado un poco parco, pues no hemos tenido los espacios suficientes. Ya hará unos cinco años para acá, ya el softball ha tomado mucha fuerza. Ya estamos creando la liga. Tenemos autorizado el comité Pro Liga. Aproximadamente unos 15 días ya queda la liga del softball de Arauca constituida como tal. Según Mauricio Reyes, el apoyo por los gobiernos ha sido muy poco para la práctica de este deporte. El apoyo ha sido un poco parco, pues ahorita para este viaje con deportes a nivel nacional, el profesor Gregorio nos colaboró, ha sido la persona que nos ha colaborado. De resto ha sido esfuerzo entre todos los muchachos, entre los equipos, porque déjame contarte que hay ocho equipos de softball aquí en Arauca legalmente constituidos. En Tame hay cuatro equipos y en Saravena hay un muchacho que también tiene un equipo. Entonces fíjate cómo ha crecido el softball a nivel departamental. El deportista Mauricio Reyes explicó cómo se juega el softball. La diferencia entre el softball y el béisbol es el tipo de pelota, que la pelota es un poco más grande, el tipo de lanzamiento, que es diferente, que es por debajo, y las bases son un poco más cortas. Los integrantes de cada equipo son nueve, como el béisbol, son nueve jugadores. Pero no hay una gran diferencia. La concepción es la misma entre el softball y el béisbol. El softball en Arauca se ha dado a conocer a nivel nacional. Del marketing que se ha hecho a nivel nacional, el presidente de la Federación de Softball, el ingeniero de Winpájaro, pues amigo personal y amigo de la Liga de Softball de Arauca, también nos ha hecho un mercadeo a nivel nacional. Y ya con las publicaciones que hemos hecho, lo que el amigo Coco, integrante del mejor equipo de Arauca, que son los Caribe, que es nuestro equipo, hemos hecho este mercadeo, ¿sí me entiendes?, y ya fíjate que una liga tan grande como la de la Costa Norte nos invitó, habiendo otros departamentos a nivel nacional que tienen el softball mucho más avanzado. Por primera vez, el departamento de Arauca participará en un torneo a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!